Y ya converso con Pedro Álvarez, secretario ejecutivo de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas aquí en la provincia de Granma, que nos trae esta propuesta de Modas Yard en una nueva edición. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué nos trae para este año, Pedro? Bueno, Alain, vengo a informarte que el evento Modas Yard este año va a estar sesionando los días 16 al 19 de mayo, una semana después del Día de las Madres. Este año el evento va a estar dedicado a la artesanía como manifestación artística y vengo en este momento a hacer la convocatoria para el casting que se va a estar realizando el próximo 12 de enero a las 9 de la mañana en la sede de la Acastito en General García entre Saco y Figueredo frente al Bodegón. Repito, sábado 12 de enero, 9 de la mañana, vamos a estar realizando el casting para hacer la selección de los modelos que van a participar en la novena edición del evento Modas Yard. Un evento que va a tener dos momentos. Va a estar sesionando un primer momento en Bayamo, los días del 16 al 19 de mayo y posteriormente en el mes de julio en el municipio de Yara. Este año el evento está dedicado a los 40 años de vida artística de Luis Ignacio Carmona Piñero, el presidente nacional de la selección de textil, y a los 500 años de la fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana. Este evento, como usted decía, este día se va a hacer el casting para todos los modelos y la característica que deben de presentar, cada uno de los modelos que deben de presentarse, es que deben de estar dentro de 19 y 30 años de edad, tanto hembras como varones. La estatua para el varón debe medir como mínimo unos 75 centímetros de altura y en el caso de las mujeres, desde unos 50 hasta unos 70 centímetros de altura. Ambos sexos deben tener buena presencia física y en el caso de los varones, mantener una forma física regular, o sea, no tiene que ser necesariamente... Un fisiculturista, pero sí que haga ejercicio, que tenga la forma. Que haga ejercicio perfecto y es sin distinción de color, o sea, tienen derecho a todos los compañeros. Los aspirantes deben de llevar este día, que va a ser el casting por la mañana, ropa de baño para las pruebas que se van a hacer allí y el jurado lo conforma, Luis Ignacio Carmona Piñero, el presidente nacional de textil de la ACA Nacional, Abelardo Ávalo Tamayo, diseñador de La Habana y Nelson Alarcón Pérez, diseñador de la provincia de Granma. Cómo no. Pues bueno, qué buena fecha escogieron, aniversario 150 de la quema del incendio de Bayamo el 12 de enero. Y repítanos, Pedro, el lugar y el horario. El horario va a ser 12 de enero, 9 de la mañana, en la sede de la ACA. Cito en General García, entre Saco y Figueredo, número 116, frente con frente al bodegón. Allí pueden llegar todos. De todas maneras, vamos a hacer, en la próxima semana también, darle información, tanto por la televisión como por la radio. Claro. Entonces, ¿el evento se desarrollaría a partir de qué día? El evento en Nueva Ayer se va a hacer del 16 al 19 de mayo, una semana posterior a la Semana de las Madres. Tenemos planificados hasta el momento seis diseñadores nacionales, dentro de ellos el compañero Nachi, que va a estar presentándose con nosotros, más los ocho diseñadores provinciales. Tenemos previsto un total de 14 pasarelas que se van a estar realizando en tres días, dos de niños, el resto de mayores. Se van a hacer pasarelas completamente de hombres también. y lleven el evento dentro de las actividades que van a estar realizándose, las conferencias, la exposición también que se va a inaugurar la artesanía, como la expoventa de artesanía que se va a estar realizando también aquí en la provincia. Pues muchísimas gracias, Pedro, por esta información. Ya lo saben, los vayameses, los grameses que quieran participar en el evento Modas Yarnes, su edición del 2019, el día 12 de enero a las 9 de la mañana, en la sede de la ACA, Asociación Cubana de Artesanos Artistas, aquí en Granma.